Hola chicos, ¿cómo están? Les mando un abrazo fuerte. Como siempre les digo, se les extraña. Bueno, vamos a continuar con las clases de química orgánica. En primer lugar, tú tienes que ir siguiendo la secuencia de cómo estamos llevando las clases, porque aunque te parezca mentira, toda la teoría que hemos estado estudiando es importante. Por ejemplo, en las clases anteriores estuvimos hablando de las propiedades del átomo de carbono. ¿Y por qué hicimos eso? Entonces, te voy a estar haciendo algunas preguntas que quiero que tú respondas en una hoja en blanco, ya ahí en tu libro, y esa hoja en blanco con estas respuestas me la vas a enviar. Entonces vamos recordando, retroalimentando un poco lo anterior. Pero tú vas a responder en tu hoja en blanco, como te digo. En primer lugar, recuerda que la química orgánica es la química del carbono. Es por eso que hemos hablado de las propiedades del carbono. Y habíamos dicho que el carbono presenta cuatro propiedades, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vas a ir contestando cuáles son esas propiedades. Y bueno, una de esas propiedades le da una característica fundamental, en este caso que es al carbono, para poder formar enlaces con otros átomos. Y esto es fundamental para poder, para que se puedan crear muchos tipos de compuestos diferentes a partir del átomo de carbono. Por favor, quiero que refuerces lo que te estoy diciendo en la hoja en blanco. Pero bueno, te voy a hablar de una de esas propiedades. Una de esas es la tetravalencia. El átomo de carbono puede formar cuatro enlaces covalentes. En química inorgánica hemos estudiado lo que es un enlace covalente, desde el primer año, creo. Un enlace covalente es aquel donde los átomos comparten electrones al momento que van a formar un enlace para formar un compuesto X, ¿sí? Ahora, estos enlaces covalentes, donde hay compartición de electrones, generalmente siempre pasa entre átomos no metálicos. En lo que es química inorgánica, los compuestos, en su mayoría, ya forman enlaces de tipo covalente. Entonces, el carbono, cuando forme enlaces con otros átomos de carbono, o también con átomos de hidrógeno, o otros átomos, formará enlaces de tipo covalente, donde habrá compartición de electrones. Pues muy bien, tú tienes que recordar cada una de esas propiedades del átomo de carbono que son muy importantes. También habíamos estudiado lo que eran los tipos de carbono. Habían carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Repásalo. Recuerda que un carbono primario es aquel que tiene tres enlaces con tres hidrógenos. Y además de eso, forma un enlace simple con otro carbono. En cambio, un carbono secundario es aquel que forma dos enlaces simples con otros carbonos, o de pronto un enlace doble de carbono a carbono. Mira, no te preocupes. Yo lo que quiero es que te aprendas bien toda esta teoría, porque ese es el proceso. Igual hubiera sido en las clases presenciales. La próxima clase que yo haga, ya voy a trabajar en una pizarra, y te voy a enviar la clase en el video, ¿no? Y voy a trabajar cada ejercicio, y te vas a dar cuenta con más claridad. Pero si no dominas la teoría, que va a llegar hasta hoy, hasta la clase de hoy, no vas a poder entender los ejercicios que voy a realizar la próxima semana, para la próxima semana. Así que, por favor, necesito que estés estudiando. Bueno, prosigo. Entonces, igual era el carbono terciario, ¿no? Era aquel que tenía un solo átomo de hidrógeno, pero que tenía de pronto tres enlaces simples con otros carbonos, o de frente un enlace triple de carbono a carbono. Bueno, cuando yo te hablo ya de enlace doble, enlace, perdón, enlace simple, enlace doble, enlace triple, tú lo entiendes, porque también en química inorgánica hemos llevado. Acuérdate también que en los enlaces simples siempre hay un enlace sigma. En cambio, en un enlace doble siempre hay un pi y un enlace sigma. Y en un triple había enlace pi, enlace sigma, enlace pi. ¿Verdad? Acuérdate de todas esas cosas. Repasa también lo que es enlace, ¿sí? Además, déjame decirte que en tu libro también hay química inorgánica, así que te pido que termines y desarrolles todos los ejercicios de química inorgánica hasta el final del libro y me vas a enviar esas fotos con esa tarea hecha a mi WhatsApp. Puede ser a mi WhatsApp también, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a estar concentrados en química inorgánica. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que es la nomenclatura inorgánica. Como te decía, el carbono forma muchos compuestos carbonados, pero para nombrarlos hay que usar un nombre específico. En química siempre se usan nombres comunes y también el nombre con lo que es la yupa, ¿sí? Entonces, en este caso también vamos a nombrar en base al sistema yupa. Ahora, nomenclatura, tú sabes, viene de nombre, orgánica, porque estamos hablando de química orgánica. Entonces, el nombre de un compuesto orgánico va a estar en función a la cantidad de átomos de carbono, escúchame bien, que tenga ese compuesto. O sea, si tú ves que en ese compuesto hay tres átomos de carbono, se va a nombrar en base a esos tres átomos de carbono, por ejemplo, ¿no? Y así, si hay cuatro, cuatro. Si hay cinco, cinco. Pero también, para el nombre, va a ir seguido, no solamente apreciando la cantidad de átomos de carbono que podamos tener, sino también del grupo funcional que estemos trabajando. Sucede que en química orgánica hay muchas funciones orgánicas. Mira, están los hidrocarburos, que es lo primero que vamos a estudiar, ¿ya? Están los alcoholes, están los aldeídos, están la acetona. La acetona, por ejemplo, ¿te acuerdas esa con la que te sacas el esmalte? Por ejemplo, es un tipo de acetona. Están los ácidos orgánicos, las sales, los ésteres, los ésteres, las aminas, las amidas, los nitrilos, incluso las proteínas, las vitaminas, todo eso forma parte de química orgánica. Y cada uno de esos compuestos tiene un nombre específico según su número de carbonos y según su grupo funcional. Mira, en cuanto al número de carbonos, hay una serie de prefijos. Esta viene a ser la estructura como el esqueleto de la química orgánica. Tú te lo tienes que saber de memoria. Para la próxima clase tienes que verte aprendido hasta el carbono 20, hasta el prefijo del carbono 20. Todo esto está en tu libro. Yo he sacado las clases del libro, ¿no? Y las he colocado acá en la dispositiva para que te puedas guiar. Por ejemplo, si el compuesto químico tuviera un carbono, su prefijo es met, ¿sí? Si estuviéramos hablando de un alcano, a los alcanos se les nombra con un sufijo que se termina en ano, ¿sí? Entonces, si yo hablara de un alcano y veo que mi alcano tiene un solo carbono, diría metano. En cambio, por ejemplo, si yo hablara de un alcohol, los alcoholes terminan en ol. Entonces, yo diría metanol, si tuviera un solo carbono ese alcohol. Si yo hablara, por ejemplo, de un aldeído, los aldeídos terminan en al. Entonces, si hablamos de un aldeído de un solo carbono, yo diría metanal. ¿Te das cuenta? Si fuera alcano, yo diría metano. Si fuera, de repente, supongamos un alcohol, yo diría metanol. Si fuera un aldeído, diría metanal. Pero como todo supuestamente, en lo que te estoy dando como ejemplo, llevan un carbono, su prefijo es el mismo, mira, met. Cambia el sufijo porque el sufijo del nombre es de acuerdo a la función orgánica que estemos trabajando, ¿sí? Ahora, si en este caso los compostos tienen un solo carbono, el prefijo es met, tienes que memorizarlo. Para dos, el prefijo es et. Para tres, el prefijo es prop, tienes que memorizarlo. O sea, que si yo hablo de un alcano, sería propano. Si yo hablara de un alcano, en el caso de dos carbonos, sería etano, ¿no? Ya te recuerdo, el sufijo va a depender del grupo funcional, de la función que estemos trabajando. Si es alcano, si es alcol, si es aldeído, si es etona, si es alqueno, si es alquino, ¿sí? Pero los prefijos son invariables, mira. Si tiene cuatro carbonos, es bup. Si tiene cinco carbonos, pues es pen. Si tiene seis, ex. Si tiene siete, ep. Ocho, op. Para nueve carbonos, no. Para diez, dec. Para once, un dec. Para doce, do dec. No he puesto aquí los demás en tu libro, hay hasta cien. Bien, porque los hidrocarburos o los compuestos orgánicos máximo tienen hasta cien átomos de carbono en una fórmula. Imagínate lo grande que es la fórmula. Pero tú te vas a aprender hasta el veinte. Y tu libro está hasta el cien. Te vas a aprender hasta los veinte primeros. Mira, para trece carbonos, no lo he puesto aquí, pero para trece carbonos es tridet. Vas a comparar en tu libro. Para catorce, tetradet. Para quince, pentadet. Y así consecutivamente. La primera función de la que vamos a estar aprendiendo son sobre los hidrocarburos. Recuerda, los hidrocarburos son compuestos que solo están formados por carbono e hidrógeno. Aquí no hay, por ejemplo, nitrógeno, no hay oxígeno, no hay esos otros átomos que sí lo vamos a ver más adelante en otros compuestos orgánicos. Ahora, ¿de dónde se obtienen los hidrocarburos? Pues todos los hidrocarburos se obtienen del petróleo. Y los hidrocarburos son importantes porque, ¿quiénes son hidrocarburos? Mira, el petróleo, la gasolina, el querosene, ¿me entiendes? La vaselina, son hidrocarburos que se usan mucho en la industria y en la vida cotidiana. Pues bien, los hidrocarburos pueden ser, pueden encontrarse algunos en estado gaseoso, otros en estado líquido, perdón, acá la tilde, en estado líquido y otros en estado sólido. Ahora, los hidrocarburos son insolubles en agua, pero sí se disuelven en compuestos orgánicos, por ejemplo, en acetona, en éteres, ¿no? En alcoholes. Ahora, los hidrocarburos son combustibles por excelencia, arden, ¿sí? Entonces, dice, cuando existe gran cantidad de aire y oxígeno, pueden generar una combustión completa, liberando dióxido de carbono y agua. Pero si no hay tanto oxígeno, no hay tanto aire, pues genera una combustión incompleta. Y sus productos serían, aunque no lo he puesto acá, sus productos serían, por ejemplo, CO, o sea, monóxido de carbono. Ahora, mira, en el caso de los hidrocarburos, escúchame bien, siempre son combustibles, ¿ya? En tu libro también te estoy especificando quiénes son hidrocarburos gaseosos. O sea, tiene que ver con su número de carbonos, o cuáles serán líquidos, o cuántos de repente serán, de repente, cuántos de ellos serán sólidos. Te voy a decir desde ya que la mayoría de los hidrocarburos son sólidos. La gran mayoría, ¿sí? Muy bien. Algunos hidrocarburos no tienen tanta importancia dentro de la composición bioquímica de un organismo viviente, ¿sí? Por eso es que te estoy poniendo aquí, ¿no? Pero sí hay muchos derivados, muchos hidrocarburos que derivan del petróleo, como la goma incluso que usamos, por ejemplo, los plásticos también, los plásticos ya son hidrocarburos. Muy bien. Ahora, los hidrocarburos se clasifican en dos grupos, los alifáticos que no tienen olor y los aromáticos que sí tienen olor. De cada uno vamos a aprender. Y dentro de los alifáticos sin olor tenemos los hidrocarburos saturados, que tienen todos sus enlaces completos, que son los alcanos, ¿no? Están los no saturados, los alquenos y los alquinos. Y también hidrocarburos que forman ciclos, cadenas cerradas. En cambio, acá, estos alcanos, estos alquinos, en realidad, pueden ser de cadena cerrada o de cadena abierta. Y mismo entiendo qué será esto, no te preocupes, en la otra clase que voy a hacer los ejercicios de la pizarra, vamos a hablar primero de cadenas abiertas, ¿sí? Muy bien. Ahora, vamos a hablar primero de los alcanos. En el caso de los alcanos, son hidrocarburos alifáticos. Sus cadenas que forman entre carbono y carbono pueden ser lineales, una sola cadena, pueden tener ramificaciones, lo vamos a ir viendo más adelante, pero siempre los alcanos, como todo hidrocarburos, solo va a estar formado, como te dije, de carbono e hidrógeno, ¿sí? Ahora, en el caso de los hidrocarburos, como los alcanos, presentan una fórmula importante, ¿sí? Su fórmula es, mira, carbono n, hidrógeno 2 por n, más 2. ¿Qué significa? Lo voy a hacer más grande. Significa que, supongamos, tenemos una cantidad de carbonos, su número de hidrógenos va a ser el doble de esos carbonos, más 2. O sea, que si yo tengo un hidrocarburo alcano, supongamos, ¿no?, de 20 carbonos, ¿cuántos hidrógenos tendrá? Pues tendrá 20 por 2, 40, más 2, 42 hidrógenos, ¿sí? Bueno, menos mal tú eres muy inteligente, esto de fórmulas para ti es fácil, por lo de las matemáticas que llevas bastante aquí en el colegio. Entonces, esa es la fórmula, te la tienes que grabar, ¿sí? Carbono n, hidrógeno 2 por n, más 2. Esa es la fórmula de dos alcanos, porque también hay alquenos, alquinos, y sus fórmulas son distintas, ¿ya? Tú vas a ir estudiándome todo esto, toda esta teoría está en tu libro, esto es muy importante. Mira cómo dicen, ¿no? Los alcanos también se caracterizan porque solo tienen enlaces simples entre sus átomos, entre carbono y hidrógeno, entre carbono y carbono, o entre los carbonos y los hidrógenos van formando enlaces, solo enlaces simples, no hay enlaces dobles, ni enlaces triples, ¿sí? Los alcanos se caracterizan por presentar enlaces simples. Mira acá, mira acá. Tengo el carbono, entonces puede hacer otro enlace con otro carbono, con otro carbono, pero siempre por enlaces simples, ¿ya? Siempre. Ahora, los enlaces que también forman con los hidrógenos también son enlaces simples, ¿sí? Ah, perdón, lo voy a poner. Entonces, tú vas a ir repasando todo esto porque vas a tener que responder los ejercicios, las preguntas que hay en tu libro. Ahora, pues bien, hay propiedades que son propiedades físicas de los alcanos. Lo que yo te decía, mira. Los alcanos que presentan un carbono, dos carbonos, tres hasta cuatro carbonos son gaseosos. En cambio, los alcanos que presentan de cinco carbonos hasta quince carbonos son líquidos. Y los alcanos que tienen dieciséis carbonos hasta cien carbonos, que es lo máximo, son sólidos, ¿sí? Acá hay otros otros importantes como el punto de ebullición, el cual su punto de ebullición va a ser mayor cuanto más peso molecular tenga, es decir, cuanto más átomos presente ese cuerpo o ese compuesto orgánico, ese alcano, ¿sí? Si tiene más carbonos, más hidrógenos, más pesará, ¿sí? Y su punto de ebullición será más alto. Lo mismo pasa con el punto de fusión, ¿sí? Entonces, ahí tienes datos y también hay más datos en tu libro, los cuales te van a servir para que tú me puedas responder, ¿sí? Las páginas que siguen, ¿ya? Los alcanos son pocos activos químicamente, es una propiedad química. Creo que repases también esto de las propiedades químicas de los alcanos. Mira, te voy a explicar algo. Por ejemplo, para nombrar los alcanos, mira. Este alcano de acá. Yo le veo que solo tiene un carbono, entonces su prefijo es met. Como es alcano, tiene enlace simple, termina en el sufijo ano. ¿Te das cuenta? Claro, como te dije, vamos a trabajar en la pizarra, la próxima clase, ¿ya? Si tuviera dos carbonos, entonces el prefijo es et, ¿sí? Et, mira, et. Pero, como es un alcano, tiene enlace simple, nada más, terminan en ano. Entonces sería etano, ¿sí? Así igual pasa con lo que es los demás ejercicios. Si tienes tres carbonos en tu cadena, sería pro. Y como es alcano, propano. Si hay cuatro, butano. Si hay cinco carbonos, pentano. Y así sucesivamente. Vas a desarrollar, por favor, de la página 27 hasta la página 30.